Beth Midler y Diane Keaton se unen al club. El primer club de las divorciadas queda establecido. El club de las divorciadas. Después de darles sus mejores años, sus esposos las dejaron por mujeres más jóvenes. Oh Dios mío. Y ahora quieren venganza. Quiero decir que si todas las exesposas del mundo nos uniéramos, ¿qué más necesitamos? Un excelente abogado. El club de las divorciadas. La más divertida comedia de enredos para disfrutar en pareja. O no, en estreno, el jueves 9 a las 22. Grande América. Estoy el calcio.